Vecinos del barrio primero de mayo de la comuna 5 de la ciudad han mostrado su inconformismo por los trabajos que se adelantan en la cancha de fútbol. Asegura que ha pasado largo tiempo y aún no se terminan estas obras. Estas placartas son alusivas al descontento de la comunidad con la obra de la cancha del primero de mayo. Empezó el 22 de marzo del 2017 y mire la fecha que vamos y nada que terminan. Mitigan y vuelve y se inunda, mitigan y vuelve y se inunda. Entonces yo no pienso que esto esté bien, eso está mal. Yo la verdad no estoy de acuerdo con eso porque igual le dan vibro cada rato, cada rato le dan vibro y ya los filtros ya no funcionan. Mejor dicho desde un principio nunca han funcionado y esto está cada día peor, cada vez se inunda más. Reclaman del gobierno local su intervención para que el contratista termine cuanto antes y bien esta obra. Estamos pensando ya tomar las vías de hecho porque veo que ningún ente público quiere venir. Entonces ya yo veo la triste necesidad de que va a tocar tomar las vías de hecho. No queremos, pero va a tocar. El inconformismo de estos habitantes lo reflejan las pancartas y pasacalles reclamando por estos trabajos.